Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos Bueno, si estás aquí no es por casualidad seguro porque hay algún mensaje para ti Comenzamos, solteros, solteras, divorciados, viudas, viudos Todas las personas que no tienen una relación sentimental Comenzamos con el tema economía Y trabajo A ver, muchos este tiempo de atrás habéis iniciado una formación, unos estudios, algo Esa formación, esa capacitación os va a permitir trabajar en un trabajo que os va a reportar ganancias, dinero Vais a trabajar en una profesión que os gusta, que vais a estar ilusionados, que vais a estar muy bien Y que os va a reportar grandes beneficios Se van a presentar oportunidades para mejorar algunos planes tuyos Tenemos un poder absoluto que desconocemos La mayoría de las personas desconocen ese poder Pero tenéis la divinidad dentro de vosotros Así que miedo a nada ni a nadie Empieza a tomar decisiones desde el corazón Van a surgir compromisos con otras personas para que puedas iniciar una nueva actividad, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio Pero son compromisos que vas a adquirir con otras personas ¿Vale? Es el momento de ponerse en marcha Es el momento de hacer cosas Es el momento de actuar Es el momento de hacer planes Es el momento de planificar Es el momento de hacer montones de cosas Y no de quedarse parado, parada Esperar a que nos vengan a buscar No, no Tú tienes esa magia dentro de ti Lo que pasa es que la desconoces Eres una persona apasionada, apasionada, encantadora, brillante, independiente Puedes hacer todo lo que desees y todo lo que te propongas Persigue lo que quieres Persigue aquello que deseas Tienes una capacidad increíble para atraer a las personas A ti Para que estén dispuestas a colaborar contigo y ayudarte Hay un dicho que yo no me canso de repetir Llamar y se os abrirá Pedir y se os dará No lo olvidéis recordarlo siempre Es una persona que lucha mucho por la justicia y por la igualdad Los que estéis pendientes de alguna resolución judicial Eso sale favorable Ahora, no te rindas Si en la primera no sale Sigue insistiendo Sigue recurriendo Porque al final Se va a hacer justicia Y tú vas a salir triunfante ¿Vale? Es un momento óptimo para atraer la prosperidad a tu vida Es un buen momento El éxito está muy cerca de ti Y tienes el triunfo en tus manos Solo tienes que tener, digamos, coraje para ponerte Y la actitud para ponerte a hacer cosas diferentes Vemos ahora tema sentimental Vas a hacer un viaje Estás programando un viaje O te van a proponer O te van a invitar A hacer un viaje O a ir a algún sitio Pero está programado muy reciente Muy cercano Ese viaje Libérate del pasado Cuando te vienes del pasado Y de esa situación Evolucionarás Y ya es tiempo De curar las heridas del pasado Ya es tiempo Ya toca Ya toca Deja de tener Ese apego Por las cosas del pasado Por las pérdidas del pasado El pasado ya no existe Sí, que es verdad Que muchos decís Porque yo leo todos los comentarios Muchos me decís No, es que he tenido una pérdida De un ser querido Te he perdido Sí, bien, claro Pero es que estamos aquí todos de paso Un día u otro nos vamos a ir Unos antes Otros después Pero no podemos Eternamente quedarnos recordando Esa pérdida ¿Eh? Porque ya el pasado no existe Y no podemos estar trayendo a pasear Todos los días Pensamientos del pasado Lo único que nos producen Es malestar Y emociones De tristeza De enfado De ira Si llegan las depresiones Por traer a pasear Cosas del pasado Sí ¿Quién no ha tenido una pérdida? ¿Quién no ha tenido una pérdida? Pero es que Hay que dejar las cosas Donde están En el pasado Y evolucionar Y tirar para adelante Y seguir viviendo Porque los Cuando hemos perdido a alguien Los que quedamos Tenemos que seguir viviendo Haciendo nuestra vida Y tenemos que hacer cosas Y no podernos parar Así que Te dicen que cuando Te liberes del pasado ¿Eh? Empezarás a evolucionar Y curarás Todas tus heridas Da igual que sea Una relación Que se ha ido con otra Una relación Que nos han dejado O una pareja Que se Que ha pasado A siguiente plano ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Quién no hemos pasado por eso? Muy poca gente No ha pasado por pérdidas Pero la vida continúa Y es que eso es algo Que es una realidad Que estamos aquí de paso Estamos de paso Y no somos conscientes Que tenemos que vivir Y luchar Y salir para adelante Lo mejor Lo mejor que se pueda Bueno Pues Empezarás A ver Y a contactar Con personas Y a tener Otro tipo Digamos De relaciones Y otro tipo de vida Vuelvo a insistir Cuando rompas el apego El apego que tienes Con Hay relación Con un ex Con una ex Con lo que sea Vendrá Lo que tiene que venir ¿Eh? Alguien que vas a conectar Profundamente Va a ver un compromiso Profundamente Afectivo ¿Eh? Así que toma las decisiones Desde el corazón ¿Eh? Y con amor Todo lo que haga Hazlo con amor Cuando lo vas a hacer con amor Tu vida se transforma Hacer la prueba Es gratis No cuesta dinero ¿Eh? Tratar a los demás Con amor Trabajar con amor Hacer las cosas Desde el amor Es gratis No cuesta dinero Y veréis Lo que se produce En vuestra vida No me hagáis caso No me creáis Comprobarlo por vosotros mismos Bueno Y ahora vemos Tema Economía Para las personas Que sí que están En una relación Vas a estar como muy inspirado O muy inspirada Te queda mucho Mucho por realizar Mucho por hacer ¿Eh? Mucho por hacer Hay que poner muchas cosas En marcha O tu actitud O tu forma de pensar O tu forma de actuar Pero te queda mucho trabajo Por hacer Mucho Algunos Vuestros planes Os van a salir de maravilla Sobre todo Los que estáis Con un negocio Con negocios Vais a hacer Unas transacciones Económicas Fabulosas Impresionantes Viene un éxito Profesional Y financiero Y O sea Imposible De soñar O de pensar Pero para las personas Que están Con negocios ¿Eh? Que tienen Empresas O que están Haciendo Transacciones O hacen Inversiones Compras Ventas Este tipo De cosas Son Los que van a tener Un éxito Brutal Pero son personas Que ya están Digamos En esa energía De movimiento De negocios De contacto De hacer inversiones No va a haber Pérdidas En esas inversiones ¿Vale? Todo lo contrario ¿Vale? Otros vais a hacer Un sueño realidad Un trabajo Que estáis esperando O algo Se da Es el final De una situación Difícil De estar sin trabajo ¿Eh? Es el final Es el final Otros vais a tener Un cambio de puesto Os van a cambiar Dentro de la empresa O cambian de sucursal O a otro local O a otra sede O algo Pero hay un cambio Pero para mejor Económicamente Y a nivel de puesto De trabajo También un puesto De mando Bueno Y ahora vemos Tema sentimental Vamos a ver Tema sentimental A ti te están diciendo Que te apegues O sea Que te liberes De apegos Que te liberes De alguna situación Que no te está beneficiando Que te liberes De apegos emocionales O de apegos De algo O alguna cosa Vienen Cambios repentinos En la relación Va a haber Una Digamos Una comunicación Muy importante Es como que la pareja Los dos vais a Vais a arrancar Vais a evolucionar Estáis en la misma onda Tú te sientes sola O solo Tú te estás sintiendo Sola o solo Hay bastante confusión Bastante confusión Por las dos partes A ver Tu pareja especial Tiene algún que otro Compromiso de familia Tiene Una situación Por ahí De familia De compromiso De familia Que tiene que Solucionar Más bien Pero no es una persona libre No es una persona Que esté libre Es una persona Con compromisos Sí Tiene compromisos Familiares Y tú te sientes Como aislado Aislado Como que no te cuenta La verdad Tú a veces Tienes la sensación De que te oculta cosas Hay conexión Entre los dos Hay mucha conexión Y por parte de tuya Mucho amor Pero él tiene que tomar Decisiones Y le va a costar Tomar una decisión O él o ella Tu pareja Tiene que tomar Una decisión Ya Mismo Tiene que tomar Una decisión Y puede que esté en ello Porque lo sabe Que para el funcionamiento De la relación Y el equilibrio Tiene que tomar Una decisión La tomará La tomará Pero no es una decisión De hoy para mañana La tomará Muchos cambios No se ven De momento De momento Entraréis en equilibrio Algo nuevo va a empezar Desde luego La relación Va a cambiar Bastante Pero No es algo De hoy para mañana No es algo De hoy para mañana Y conexión Hay entre los dos Y hay amor También Hay amor Vale Vamos a quedarnos Con esto Para aclarar un poco Te dicen Que tú Antes de proceder Que busques información Que te informes Que averigües Que te enteres Que te enteres De algo Que averigües Que averigües Porque hay condiciones Que están ocultas Pero esta relación Si las cosas Se enderezan Para muchos Para muchos Va a pasar a ser Una relación De convivencia Y una relación De matrimonio Esta relación Puede terminar En matrimonio Cuando se Se venzan Un poquito Todos los obstáculos Hay mucho amor Hay amor Y ya está Y eso lo puede todo Solo Es la energía Que mueve el mundo Bueno Pues esto es lo que tengo Para ti Espero que te haya podido Aclarar alguna duda Suscríbete al canal Que con eso me ayudas A crear contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz